que tal chicos bienvenidos al canal bienvenidos nuevamente a walking dead vamos a ver como distraigo a este cabrón necesito abrir ese puto granero bueno la parte trasera vamos a hablar con kenny el loco tenemos que distraer a este cabrón porque vale mousers a ver incluso con la venta Danny mencionó que necesitaba algo ¿dónde dijiste? no me recuerdo ahora, perdón bien, bien, estaremos de vuelta doctor corra le corra le a ver si da chance ok, vamos a hacer esto falsa alarma, estoy de vuelta hijo de puta ¿sabe del kenny en vez de cagarle al cabrón? creo que necesito distraerlo ¿cómo? ¿mierda? lo distraigo ahí pensé, ahí está oh, mira nada más there we go oh, dammit that thing is moving fast ow, dammit that thing is moving fast no pues no puedo ah pues si verdad ¡Ah! Así es, pues ya que lo distrajimos, también distraído el perro. Ah, otra cosa, tengo que estar jugando, digamos, continuamente, porque no te deja guardar. O sea, si yo me quiero salir, me regreso hasta el último punto del checkpoint. Si es una pérdida de tiempo, honestamente. Bueno, de la cena. Hijo de... bueno. No sé qué, son tres y el último al cuatro ya. No sé qué, son los pasos. Chicos, ¿crees que la bellas? Dime. Beleza. No me lo creo. Verga, son caníbales los perros. No, no, por dónde está la puta ropa ahí. Si, si, vamos a ver qué tal. Está muy extraño aquí ese cabrón. No hay índices de vida. Vergas. Abre el sésamo. Chinga, chinga. Pues sí, es lo más obvio lo demás. No tiene chiste. ¿Qué? 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 ¿Es sangre? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que pasa con ti? No te duro, Lili. Siempre hay algo con este tipo. Mamma, yo estaba comiendo eso. Vámonos y mirar. Te encontrarás un tipo con dos pies de suerte. Esto es un árbol, no un rancho. Pensad en eso. Es verdad. Todo podría haber quedado bien para ti, chicos. Él se murió de igual. Tenemos que pensar en vivir. No, 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 no. Nos vamos a ir a la gente que a la gente se va a morir de una forma u otra forma. Como los chicos. ¡Kennie, obtenez tu arma! ¡Kennie, no! Nadie está allá. Tenemos un gran uso para los chicos aquí. ¡Qué, qué, 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 qué... ¡Para irnos a la espalda! ¡Nos estamos a caer de aquí! No quiero morir Mamá, ¿qué haré? Todos, todo estará bien ¿Li? ¿Li? ¡Ahhh! ¡Puede de ella, hijo de puta! ¡Puede de ella! ¡Puede de ella! ¡Alguien! ¡Como! ¡Viva! ¡Aprende la puerta del maldito! ¡No puedes mantenernos dentro! ¡Aprende! ¡Soy oscuro a los malditos con las manos de mi! ¡Hemos de encontrar otra forma fuera de aquí! ¡Puede de ella, hijo de puta! ¡Aprende esta puerta, ¡puesadamit! ¡Viva la puerta, ¡puesadamit! ¡Aprende la puerta, puesadamit! ¡Puesadamit! ¡Puesadamit! ¡Era una persona! ¡Puesadamit nos hacernos a una persona! ¡No! ¡Si te hubieras paredes! ¡Como, papá! ¡Ahora no es la hora! ¿Estás bien, Clementine? ¡No! 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 ¡Puesadamit! 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 ¡Acá arriba! ¡Puesadamit! ¡Espadamit! ¡Puesadamit! 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 ¡El ataque! ¡Puesadamit! Él volvió a respirar. Creo que tiene Puta madre. Puta madre. No mames, se pasó de verga. No mames, la traumó. ¿Está terminado? Sí, por ahora. Pero todavía tenemos que encontrar un camino de aquí. No sé, no sé, pero tú tienes que ser fuerte ahora mismo. Necesito que ser fuerte. Pensad en algo más, algo esperado. ¿Como qué? ¿Cómo te vas a hablar? Esos conversaciones con tu mamá y papá. ¿No te hacen sentir mejor? A veces... Vamos a salir, ¿verdad? ¿Tú encontraste un camino? ¿Tú encontraste un camino de aquí? Estoy trabajando en ello. Puta, ¿te pasaste? No, es que ni loco. No, no quiero escucharlo, Lee. ¿Crees que me gusta hacer lo que hice? Soy el hombre que no podía esperar ver el chico de familia ser colocado. Pero si queremos sobrevivir esta mierda, tenemos que tener las bolsas para hacer la cosa difícil. O al menos uno de nosotros también tiene. ¿Qué es eso? Si, si vamos a sobrevivir esta mierda, tenemos que trabajar juntos. ¿Cómo esperas que a Lizzie trabaje con nosotros después de lo que vimos que tú hiciste? Si quiere vivir, ella trabaja con nosotros. Si no, entonces se va a la mierda con ella. Él estaba todavía vivo, Lee. Él estaba todavía vivo. Tendremos que pensar en salvar tu propia vida ahora. No, eso es lo que hubiera querido. Hay que haber un aeroducto detrás de esta unidad. Tal vez es muy grande para uno de nosotros entrar. ¿El aeroducto se despeja? Creo que puedo despejarlo. Si tuviera algo para eliminar las bolsas. El multi-tool. Claro que se despejaron. Tal vez hay algo más que podemos usar. Tengo una roca. Ah, una roca no ayudará. Pero una coña puede hacer el trigo. ¿Tienes una coña? No. Ok, necesito buscar una moneda o un destornillador. A ver, el cuerpo de este cabrón. Tiene que haber algo más. No me chinguen. No. No. Pues sí, no mames, ya está muerto, ya, la cagó, ya, no sé, no, lo hizo mierda, no, nomás se pasó, depende de... Bueno, pues sí se vio algo, ahí está. A huevo, ya tengo con qué, papu. No, le di click, click derecho. Cállate, puto, ayúdame. Ahí está. Vamos, Clementine. Vamos a ver si no la mandamos a su perdición. Abuelo. Vamos a ver si no la mandamos a su perdición. De-moni-os. Vamos a ver si no la mandamos. Vamos a ver si no la mandamos a su perdición. Vamos a ver si no la mandamos a su perdición. ¡Pendejo! ¿Quién quiere algo? Vamos a ver si no la mandamos a su perdición. ¡Pues una trampa! Mierda, mierda, mierda. No, 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 por contestar aquí el teléfono. ¡Hijo de puta! ¡Virgas! ¡No! 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 ¿Está claro? Carly! Lee? ¡Ou! ¡Shh! ¿Todos está bien? ¡Ouveren ustedes han ido demasiado tiempo! ¡Los atacaron! ¡Yo lo sabía! ¡Así dije que no podíamos confiarlo! ¡Mierda! ¿Cuántos de ellos hay? ¡Due de izquierda! ¿Dónde? ¡Larry está morto! ¡Los han empujado lejos de Marc y tratando de luchar a nosotros! ¡Mierda! ¿Están todos los demás bien? ¡Los están en casa de Duck y Katja en mi casa! ¡Y no sé dónde está Kenny! ¡No! ¡Hemos llegado para ayudar! La gruta principal es demasiado peligrosa Vejeros, vamos a lo rápido a buscar a este pinche Kenny. Vamos, vamos a ir, mujer. Están abandos, no quiero que te descanse. Andy, Danny, ¿es eso tú? ¿Qué pasa ahí? Me dejó Danny en la barra. Él lo merece. Oh, Dios. Ven aquí, me dejó. ¡Vale! ¡Vale! ¡No te vayas aquí! ¡Tienes que ir a la esquina, ¿verdad? ¡Vale, Brynn! ¡Por favor, por favor, no tomes otro paso! ¡Brynn, ven ahora, sabes que no quieres hacer esto! ¡Vale, y dejame mi lado! ¡Vale! 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 ¿Qué hago? ¡Vale! ¡Para ahí! ¡Me necesito! Fíjate de lo que estás haciendo. No tiene que terminarlo como esto a killer Lee just let me go mierda mierda me da miedo a ver si no le pone la cabeza no 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 please don't make this city worse just stop no siento que le va a volar la cabeza si avanzo ahhh 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 they took dogs where's Kenny i said don't move asshole don't you fucking hurt him oh my god let him go goddamn that ain't gonna happen anti don't shut up Ahhhh trabales Who the fuck do you people think you are? Look at what you done Oh yeah, What for? all we wanted was some goddamn gasoline por el perro no 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 ¡Ahhh! ¡Rápido! ¡Lily! ¡Rápido! 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 ¿Es todo que tienes, Lee? ¡No es malo! ¡Rápido! 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 ¡Suscríbete al niño! ¡Rápido! ¡Nos están muertos! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡No te deseas salir de mí, Lee! ¡Rápido! ¡Rápido aquí y termina esto, Lee! ¡Rápido aquí! ¡Rápido aquí! ¡Rápido aquí! ¡Rápido aquí y luchame como un hombre, Lee! ¡Leeeeee! ¡Leee! ¡Rápido aquí! ¡Lee! 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 ¡Que desmadre! ¡Suscríbete al canal! 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 Mucha comida Esta comida podrá salvar a todos nós Não a todos nós Olha, não sabemos se essas pessoas estão mortas Se eles voltam, então nós somos monstros que saíram da terra e arruinam a vida deles Essa coisa não é a nossa Pai, quem é a carro? Não se preocupe com isso, Duc É a nossa agora É abandonado, Ducy, não se preocupe O que se não é? O que se não é abandonado? O que se é alguém? Ah, difícil decisão Temos que tomar isso, Clementine Precisamos de sobreviver Desculpe, doutor, mas não é sobre o certo e o errado É sobre sobre sobreviver O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é minha É a minha Oh, Dios mío. Lee, tú quieres ver esto. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, baby, look at you. Look at you. Oh, you need a mama, sweetheart. We won't let them bandits get you, will we? No, Clementine. Okay. Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. If I find it, I'll let you know. If I find it, I'll let you know. Sitting there, acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's the living you gotta be afraid of. The people I used to call friends. The people you too. Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. El episodio 3. This place is done. It's time to move on. Screw it. I don't like you ever listen to a damn word I say. It's this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much faces. It's starting to add up. I need to get to the coast. Get them out of all this madness. Lily's not doing so good, huh? You murdered her dad. I did what I had to and you know it. Maybe people out there got things lined up better. Better than us at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy. I'm the one keeping this group going. We can sort this all out, all right? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else. Verga! Va a estar chingón el episodio 3. Bueno chicos, me despido. Nos vemos próximamente en el episodio 3. Bye bye! 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 Bye bye bye!